Salsa con Swim Paseando por la Alameda en una tarde de sol Sin la menor intención encontré una discusión Una chica me miraba con mucha admiración El novio se lo sueltaba llamándole la atención A mí me dicen muñeco, a mí me dicen muñeco Porque yo soy bien sabroso, porque yo soy bien sabroso Cuando llegan los carnavales yo me vengo a parar al parque Para que la gente me diga muñeco, adiós cocodrilo Muñeco, oye como dices, muñeco, adiós de pelón Muñeco, cosa buena, muñeco, oye mamahita Muñeco, llegan los carnavales Muñeco, y las navidades Muñeco, 28 de julio Muñeco Muñeco, 3 de julio Muñeco, 3 de julio Muñeco 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 Muñeco, oye pero mira, muñeco, cabeza de melón, muñeco, la chica me miraba, muñeco, con gran disimulo, muñeco, oye mira, muñeco, adiós muñeco, muñeco, oye como dice, muñeco, cosa buena, muñeco, oye mira, muñeco, oye mira, muñeco, 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 adiós cabeza de cocodrilo, adiós